Hola amigos del mundo, hoy os voy a hablar de qué hacemos en las fiestas del Pilar. ¿A dónde he ido yo en las fiestas del Pilar? Las fiestas del Pilar son unas fiestas típicas de aquí. Quien quiera puede dar unas flores a un argen gigante y se las ponen alrededor como si fuera un manto.